Hola amigos, ¿qué tal? Soy Salvador García. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el atado de una ninfa de plecóptero. Es la Dark Stone Nymph. Vamos a utilizar un azuelo recto y lo vamos a lastrar con una cabeza de tuxteno y también vamos a utilizar para acomodar la cabeza, ayudarnos con el lastre y el volumen del cuerpo de nuestra ninfa, vamos a utilizar alambre libre de plomo. Vamos a colocar prácticamente la mitad de nuestro azuelo con este alambre, cortamos y lo vamos a empujar hacia el frente de nuestra ninfa. Para quitar el resto del alambre que nos sobró, pues nos apoyaremos con unas pinzas planas para remover el excedente de nuestro alambre. Podemos utilizar en este momento cianocrilato para fijarlo, pero no es necesario. En la parte de atrás vamos a colocar un pequeño nudo para ayudar a que no se desplace posteriormente hacia atrás con nuestros lanzados y vamos a recubrir un poco el alambre para evitar que el atado y el material de nuestro atado se introduzca dentro de la alambre. Vamos ahora a irnos hacia el final. ¿Qué tan atrás? Yo recomendaría que hasta donde termina el filo de nuestra mosca para dejar la curva de nuestro anzuelo lo más despejada posible para que la mosca sea duradera y no se maltrate tanto en el momento de las capturas. Vamos a hacer un pequeño vuelto en la parte posterior de nuestra mosca. Esto nos ayudará a dividir y a colocar en cierta altura los cercos o la cola de nuestra anifa. Estamos utilizando un tubing que es una mezcla de material natural y material sintético. Esto le da algunos reflejos a nuestra mosca y nos ayuda. El tubing se llama SLF. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el Vinyl Reef o D Reef para poder hacer la segmentación de nuestra mosca o la parte del costillar de nuestra anifa. Una vez que lo hemos fijado vamos a utilizar un par de biots de pavo para colocarlos en la parte de los cercos de nuestra anifa. Lo que vamos a hacer es colocarlos prácticamente a 45 grados uno del otro. Vamos a medir el largo de nuestra anifa y eso será el largo del biot que vamos a dejar. Nos vamos a ayudar a medir los biots que queden simétricos y una vez que hemos medido los biots pues los sujetamos firmemente con la mano para permitir darle orientación, bueno que queden orientados una vez que los estamos atando. Los plecópteros son, bueno las ninfas o moscas de piedra que les llaman las stoneflies, son plecópteros y son posiblemente de los insectos más grandes junto con las ninfas de de vélula o de dragonfly. Podrían ser de las ninfas más grandes que pudiéramos encontrar en los lagos o en los ríos. Regularmente estos se encuentran en los ríos pedregosos tal cual, no tanto con suelo arcilloso sino más en donde se encuentran piedras. Por eso es que estos plecópteros reciben este nombre de stoneflies. Vamos a empezar a montar el abdomen de nuestra ninfa. Vamos a ayudarnos a avanzar y a retroceder con pequeños bonches de dubbing, lo cual nos permite hacer un cuerpo más compacto y poder graduar que tan ancho queremos llegar a ser el cuerpo de nuestra ninfa y también que este efecto cónico sea más controlable y fácil de implementar en nuestra ninfa. Esta ninfa es útil a partir del invierno en el hemisferio norte, bueno a partir de enero y hasta bien entrado el verano. Son ninfas muy populares durante esta época del año. Dependiendo de la zona pueden ser tan grandes como un anzuelo número 2 y podemos llegar a moscas tan pequeñas como anzuelos 14 o 16. Yo recomiendo utilizar anzuelos del número 10, las dosis son fáciles de lanzar debido a que es una mosca muy pesada y que también nos permite darle una buena presencia en el agua y que las truchas la vean con facilidad. Música 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 Una vez que hemos terminado de montar nuestro abdomen lo que vamos a hacer es la segmentación de las costillas Música Y lo que vamos a hacer es con nuestro vinil drip darle cierta tensión y permitir que este vaya dando un espaciado que no quede tan pegado uno con otro sino que sea un armado helicoidal que nos dé cierta segmentación entre el dubbing y nuestro vinil. Vamos a fijarlo un par de vueltas hacia el frente. Yo recomiendo doblarlo y remontarlo hacia atrás. Música Cortaremos el excedente del vinil drip y nos vamos a preparar para montar las patas y el tórax, así como los característicos winkeys o la cobertura de lo que van a ser las alas. Tienen patas potentes estas ninfas entonces los biots nos ayudan a a imitar perfectamente la parte del fémur de las patas de estas ninfas, ya que son patas muy fuertes. Lo que vamos a hacer es colocar igual en diagonal ambas patas, vamos a montarlas y cortar el excedente del biot. Igual utilizaremos prácticamente un poquito más de la mitad de nuestra mosca para simular las patas. Música Y lo que vamos a hacer ahora es ir colocando pequeños ponches de dubbing que vamos a torcer. No es necesario aplicar cera con que nos acerquemos al anzuelo y empecemos a rotar el dubbing. Se mantendrá este trenzado y eso le dará suficiente estabilidad al atado de nuestra mosca. Ahora lo que vamos a hacer es, igual con la cola del pavo, vamos a tomar prácticamente el ancho del gap, del espacio que tenemos entre la punta del anzuelo y el cuerpo de nuestro anzuelo. Y eso nos ayudará a tomar una dimensión suficiente para rodear la mitad de nuestra mosca. Vamos a fijarlo en la parte de adelante y vamos a cortar el excedente. Tenemos que darle un espacio prácticamente que llegue a la mitad de nuestra mosca. Música 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 Y vamos a colocar las siguientes patas. Música Este procedimiento lo vamos a repetir en tres ocasiones para hacer los tres juegos de las patas. Música Es importante dar un volumen en el dubbing del montaje anterior para que nuestras patas no queden tan pegadas unas con otras. Música Y una vez terminada la mosca, si se puedan visualizar como juegos de patas independientes o que se vean la diferencia entre las patas. Música Como pueden observar, el tórax no tiende a ser tan voluminoso. Prácticamente seguimos con el mismo grosor de la mosca que hemos dado al final de nuestro abdomen. Torcemos un poco y esta técnica de girar solo en un sentido prácticamente de derecha a izquierda y al final sostener el dubbing para poder seguir enredando nuestro dubbing le da mayor estabilidad y resistencia al trenzado. Música Ahorita no es importante cortar de manera tan definida la longitud del wing case. Lo vamos a dejar únicamente presentado. Más adelante, al terminar nuestra mosca, vamos a detallar el largo y el espaciado entre los wing case. Recordemos que llevan tres juegos de wing case, que son la parte protectora del tórax del reverso de la espalda y de los juegos de alas que poseen los plecópteros. Música Se les llaman plecópteros porque pliegan las alas que poseen. Son alas muy grandes y muy potentes. Eso hace que los peces, en general las truchas, tiendan a atacar con mucha violencia a estas ninfas o a esta especie de insectos porque se desplazan muy rápido. Son ágiles nadadores y cuando son adultos vuelan muy rápido, entonces tienen alas muy grandes y al sobreponerlas una sobre otra es lo que le da origen al nombre de plecóptero. Música Ya hemos terminado de montar nuestro juego de patas y lo que vamos a hacer ahora es tomar dos biots adicionales y los vamos a colocar igual en ángulo prácticamente a 45 grados y del mismo largo que nuestros cercos o las colas de nuestra ninfa, vamos a dejar las antenas. Música Igual estos insectos, tanto como adultos como en la parte de las ninfas, en la etapa de las nallidas o las ninfas, tienen antenas muy poderosas, muy grandes y muy visibles. Por eso es que colocamos en este caso los biots. Es una mosca muy sencilla en cuanto al recurso de materiales. Prácticamente estamos atando con el dubbing y con los biots, pues toda nuestra mosca. Música En la parte de los winkeys es importante que sea este moteado, le da una mejor presencia y nos ayuda a imitar mejor estas ninfas. Regularmente yo recomiendo en colores oscuros, pero pueden ser amarillas o negras, pero este color café oscuro o pardoso, porque incluye cafés, verdes, olivos y algunos rojizos, nos ayuda a imitar la mayoría de las especies de estos insectos. Música 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 Le vamos a dejar un último espacio antes de la cabeza con el dubbing. Aquí colocaremos otro winkeys finalmente para terminar de rematar la ninfa y le vamos a dar un medio nudo para evitar que la mosca se vaya deformando más adelante y vamos a rematar con un poco de dubbing para terminar la parte de la espalda. Música 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 Música